Chan, 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 nuevo contenido, papá reacción. Dios mío, cuánto se está trabajando aquí en este canal. Suscríbete, activa la campana y baja mi aplicación que le voy a dejar el link ahí debajo. Tengo una entrevista nueva del mayor, está en mi canal nuevecita de Fecho RD. Hay mucho contenido, plataforma número uno a nivel de reacciones y número uno a nivel de contenido en República Dominicana de todo lo que tiene que ver con el ámbito urbano. Bueno, esto es una tiradera filtrada de Wilmer Roberts. Se llama tiradera para Tempo. Se toma la demanda por la foto que subió Tempo a su Instagram y le da con esto. Antes que nada le brindo una explicación a aquella isla que tanto me ha servido de inspiración. No vine a faltar el respeto a una misión, la misma que ustedes tuvieran si alguien le insultara a Yankee o Calderón. Le pide perdón a los boricuas como nación y le dice que no es faltando el respeto. Simplemente está así defendiendo como ellos lo hubieran hecho si a alguien le falta el respeto a Yankee o a Tego. O sea, desde ahí le pide disculpas a los boricuas que pudieran sentirse mal con esta tiradera. O a su nación como este hombre humilló de frente a mi clase en la que se busca el dinero honradamente que aunque a veces no hay ni palapas de dientes, yo prefiero estar rodeado de gente pobre que está al lado de pobre gente. Señores, yo me engrifo escuchando esa vaina. Prefiero estar al lado de gente pobre que de pobre gente, que son dos cosas totalmente diferentes. No se confundan. Sigue Wilmer. Gente como tú, que bajo aire menoprecias el sudor De los hombres que llevan su hijo a la escuela en un motor Sin saber cuánto han luchado por brindarle algo mejor Sin saber si en ese asiento lleva un futuro doctor Wow Este tipo le trabaja el sentimiento a uno de una manera increíble Yo escuchando eso con los ojos cerrados Y él diciendo O sea, tu ego te burla de gente De este hombre que lleva en el motor Sin saber que ahí puede haber un futuro doctor Y esto lo puso Arcángel en su historia Arcángel fue de los que no apoyó a Tempo Y dijo que ahí donde él ve, veía un arquitecto, un doctor Y le digo algo Yo fui de los pocos que Quizás Tempo no lo hizo con la intención Yo lo vi así Pero la han atacado de tanta manera Que miren una de las consecuencias Este muchacho se puso Wilmer Y se la va a aplicar La clase que te adoptó desde chico La clase que te dio un inicio comprando tus ticos Lo que te alejaron de la calle y de vender pericos Te olvidaste que la gente pobre fue que te hizo rico Yablo La gente que consumió tu música La que te ayudó a salir del bajo mundo La gente que te ayudó a ser rico Ufff Se la cantó Ahora esto suena duro a nivel de instrumental y demás Ok Ok Dios Oh Wilmer Yo no te estoy diciendo que no pises Red Al contrario Te estoy diciendo que Red Te está pisando En serio loco Le dio en la moda Te veo lo que ando socio Se te cayó el ranking Fultrao te tocó ser forever La sombra de yankees Santipan Y a nadie engaña tu falsa imagen Corrupta y corregible Y te chancean 10 años Por buena conducta Ay O sea Le dicen lo de incorregible falso Porque tú estabas tranquilo Te chancearon Te chancearon Eh El incorregible de la canción Tempo más bien hizo alusión A lo fuerte que él Es O lo fuerte que él se mostró en la canción Y él le dice Usted no es un incorregible nada Al contrario Usted es totalmente diferente Oh Finge conocerme Tú has empatado tema con frase mía O sea que Wilmer le está diciendo Que Tempo de alguna forma le ha cogido código Ojo Eso lo está diciendo Wilmer Ignórame a este loco Desde luego Nadie va a jugar a la guerra Con alguien Para quien la guerra no es un juego Hoy le dedicas al alfa Tus santas frases Y tu legendaria voce Qué vergüenza me da tú Le dedicas al alfa Tu legendaria voce O sea un tipo que es tan grande A nivel de música Puesto para un artista nuevo Como el alfa Ahora Wilmer le está tirando Coño Pero en la moder Este chamaquito Se va a graduar A nivel de tiraera Wilmer Un señor que aunque nunca ha ganado Tú has peleado con dioses Y entre tantos Son feroces Le tira a Winnie Y después ¿Qué pasa? Incorregible Tú no querías enfrentarte ¿Por qué tú le tiras Quien sabe que no va a responder? Ok ¿Por qué le tiras a quien sabe Que no va a responderte? O sea como el alfa Está puesto para sus números No está Y tampoco se atrevería Creo yo A faltarle respeto A Tempo Pero Tempo Debería responderle A Wilmer Aunque en la misma canción Wilmer dice Que él no le va a responder O sea que él Está claro De que no habrá Una respuesta para él Mejor tírale a alguien fuerte O que te pueda dar la talla A verdad que tú quieres ganar Tu primera batalla Oh Diablo Pero dice Wilmer Que no ha ganado a nadie Tírale a alguien Que tú le dé la talla O mejor dicho Entiendo Tú quieres ganar Tu primera batalla O sea que No ha ganado ninguna batalla Tempo Según dice Wilmer Ok Debajo de los zapatos De T De Coscuyuela O Kendo De Residente Mejor dicho Residente O Coscuyuela Tu trayectoria Se quedó Espérate Diache Ahora este chamaquito Es freco Quedó pegada Debajo de su suelo Espérate Déjame ver un poquito Atrás Residente O Coscuyuela Tu carrera Se quedó pegada Debajo de su suelo Porque con ellos Residente Coscuyuela Le ha tenido guerras Muy muy épicas Y él le dice Que ellos lo pisaron Lo acarraron Lo aplastaron Secuela Te tiene tratornado Buscando ensuciar El futuro El alfa Y es tu nombre Lo que has ensuciado Que vergüenza Para lo que no has inspirado Verte querer lucir Como un hombre guapo Y parece un niño malcriado Quisiste ensuciar La carrera del alfa Y es tu nombre Lo que has ensuciado Ahora yo pregunto Wilmer se toma la demanda Dice que no va a tirar Se filtra esto Alguien se lo ha mandado Que lo regó en páginas Pero independientemente De este chamaquito Se la ha aplicado Pero a un nivel Que mierda Te veo desubicado Junto a la locura Cuando usas tus redes Para echarle basura La falta de atención A tu proyecto Es que te tienen amargura Y quieres censurarlo Porque no te hacen Un sin censura Ay Le dice que hay un bobo ahí Está aquí Porque no te hacen Un sin censura O sea por La sección de Santiago Él se puso así con él Ok Dice Wilmer Dios mío Comparar a Tempo Con el dominio Tempo ya no es Tempo Te pareces al dominio Un artista borico Que ha dado unos episodios Hace poco tiempo En redes sociales Y él le baja el nivel Y le dice que ya no es Tempo Bálvaro Yo no te juzgo socio Yo entiendo tu estado Cualquiera buscará pautas Y pasar a tu proceso Pasaste más años preso Que lo que tenía pegado Y ya tiene más años Sin pegar Que el que duraste preso Hablo Quemado feo Tiene más tiempo Sin pegar Que lo que duraste preso Mierda Lo caqueo Y yo me voy lejos Eso El que tú vuelvas Da nota Se habla mierda Desde que abre la bocota Que renaciste Como Niki Yami Hermano La gente no idiota Cual segundo ave fénix Y tú no llegas Ni a gaviota Ave fénix O sea tú no No llegas ni a gaviota El ave fénix Puede caer Caer lo más bajo Pero así como cae Vuelve y sube Se eleva Se eleva Y hace la comparación De Niki Jan Porque fue un artista Que tuvo un proceso Grande Un proceso donde Volvió a estar En lo más bajo En su carrera Y volvió a pegarse O sea Él le dice aquí Tú no pasarás Como el ave fénix Que incluso Niki Tiene un álbum Creo que llevó Este título Porque él Volvió a resurgir Ten cuidado Con quien te anota Los menores quieren guerra Demasiado talento Ahora mismo Cualquiera te entierra Yo sé que hubo un tiempo En que tuviste la tierra A tu pie Pero esos tiempos pasantes Vine a ponerlo bien La tierra Tú no eres nadie Ni tú ni nadie Ofende a mi país Guerrero dominicano Con la bandera en el pecho Y tenemos las pistolas En la mano Dios mío Les rapeó En la moda Métrica Rapeó Le está poniendo Puntos claros Le hace comparación De su carrera Con otros artistas Wilmer ha englobado Todo el ambiente Desde lo que ha pasado Del alfa Fue atrás Pero le mete este coro Muy muy comercial De chamaquito Tabulao Bandera en el pecho Orgulloso de ser dominicano Y la mayoría de gente Va a identificarse Con Wilmer Por el simple hecho De ser un chamaquito Que se pone pantalones Y enfrenta a Tempo Que aunque pidió disculpas Son algunas de las consecuencias Digo Repito En mi caso En mi caso Entiendo que al principio Fuimos muy duros Con Tempo Pero ahora ¿Qué es lo que se llama el alfa? ¿Qué es lo que se llama el alfa? Va a caerse Le está dando golpe A un hombre Que no puede defenderse Alguien quiere ofenderse Puede perder Quien lo reguarde Se requiere de valor Para hacer un acto Tan cobarde Dios, o sea que esto ha sido muy cobarde lo que ha hecho Tempo De atacar públicamente a El Alfa De tirarle el lambón en canciones, humillarlo Y muchas historias que le tiró Tempo O sea que a Wilmer le dice aquí que eso es de cobarde Dice que muchos de los dominicanos se quedan callados con los Boris Por miedo a que le cierren una puerta Él dice yo no, a mí que me den banda O sea a mí no me importa que me cierren una puerta o que se quillen conmigo Porque posiblemente Wilmer al tirarle a una leyenda como Tempo Hay dos o tres que lo vean como una frecura de los boricuas Y él le dijo a mí no me importa, viache Me toca defender mi género y mi gente Con la cabeza fría pero la sangre caliente Estoy consciente que esta acción una oportunidad me roba Pero para limpiar el piso había que ensuciar una cova Ok, esta acción una oportunidad me roba ¿Por qué? Porque él se está cerrando una puerta Quizás con el mismo Tempo De ver esta tiradera Y Tempo diría pero por qué este muchacho me tira Si yo no hice nada Él dice posiblemente Pero yo tenía que barrer con una escoba O sea no voy a dejar el nombre de mi país ensuciado Yo traje la mía con alambre de puntilla Pa' barrer la basura de David Sánchez Padilla Ay, la basura le dijo David Sánchez Padilla el nombre de Tempo Oño y no se le fue la mano a Wilmer diciéndole basura Oño le tiró fuerte Le ha dicho que compra view y que lo está inyectando Le van a tumbar los brazos O sea, robots Tiene Tempo en su canal Ay, mi madre Entonces Wilmer hace una No le digo una tiradera de tres minutos No le dedica cinco minutos El diablo ¿Quiere hacer los récords de view? Que en tu carrera no han logrado Tu único récord es el de rapero Que más lo han matado Así ¡Quemado! Otra vez casqueado El único récord tuyo Es el rapero Que más lo han matado Mi madre ¡Wow! Tu refugio en el drill El nuevo género que está haciendo Tempo Dice para cubrir tu carrera de rap acabada O sea que como no está rapeando así Interprétalo Indy No es que lo estoy diciendo Como ha cambiado de género Puede ser porque en rap No le está funcionando Mirada Está al frente de una metra No te orines socio Aprenda bien la uretra Es de otra cancha Mi viejito Aquí tú no penetras Hacemos que el alfa te rompa Solamente con pasarle un par de letras Mira Mira Ok Ok Ay, 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 ay La Sony no compite con la Sega Ajá Demasiado arte Y pegado como la X ¡No! Wilmer se fue en dembow Imitando al alfa O sea, diciéndole que Si él le pasaba esa letra Alfa lo mataba En su género ¡Diache! ¡Qué creativo este muchacho! Espérate, 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 espérate Dale atrás, dale atrás ¡Coño! ¡Pero qué duro! Oigo por ahí que tiran vidrio Unos colegas Pero son la metración Y yo el hombre No me llega Me brega Con golpes bajos Pero en testigo ¿Por dónde va a darme Si está debajo de mí? ¡Dios mío! ¡Coño! Al alfa O sea, Wilmer le dice Ok Era él que tenía que tirarte Toma esa letra alfa Y se pone el mismo a imitarlo En dembow Y tirándole Bálvaro Tú te quedas de aterrada En la forma de fluir Tú no haces doble tempo Ni que canten do de ti Tú no haces doble tempo Ni que canten do de ti Porque él se llama tempo Y cuando se rapea O se canta en doble velocidad Se le dice doble tempo Él dice Eso tú no lo haces Ni multiplicándote por dos El diablo El dueño de un canal Fronteándole al dueño del cable O sea, el que hace Que los demás vean Su programación ¡Ay, mi madre! ¡Qué mado feo! Queda un minuto Precisamente Un minuto De esta tiraera Según lo que me dice Acá la barra Free para el talento de tempo Que quedó preso O sea que Salió Y no le está metiendo Como lo hacía antes Yo creo que esta vaina Se va a volver viral En mismo En el mismo PR Porque este muchacho Se atreve a A tirar Señores No es fácil Tú ponerte Tococo Y tirarle al maestro Tempo Porque Y si Tempo Decide responder Una vainita O tirarle A Wilmer Señores No es Óigame Señores Digo No es que él va Tempo Porque este chamaquito Está freco Y con hambre de guerra Sálcale preso Mejor quédate en casa Sufre del colesterol Y estoy soltando grasa Las bares La casa La planta De vez Lo canto en tu McLaren Yo lo canto en un mes Pero lo que yo Ahí estoy viendo Como que En la misma canción Wilmer Como que De cierta forma Se la está tirando Y dejándosela Como caer a Alfa O sea Según yo estoy interpretando Porque él se la ha dado Pero coño Ahí está Yo no la O sea Sé que es el mismo Alfa Que estaría como cantando Pero hay una vaina Que me confundió No lambón No lambón No lambón Ajá No lambón No lambón No lambón Yo hago mi diligencia Yo no vendo perico Ah ok ok O sea le dijo que no es lambón Es por eso que está diciendo El de no lambón Coño yo dije Bro acá Lo metió a los dos ahí En la vaina En la vuelta Tía che Wilmer Te pasaste loco Te lo va a orden Yo me juro Bueno tío Mierkina Wow En serio Wilmer Roberts Acabó Después de escuchar esto ¿Qué tendrá que hacer El maestro Tempo? Buena pregunta Hasta la próxima Má Má